bien aquí estamos en lo que es la parte de algunos salones yo recuerdo que cuando yo estudiaba aquí éste éste eran los séptimos octavo y noveno grado lo pueden ver de estos lados estaba séptimo octavo y noveno grado éste era el grado en los que yo estudié y esta es la parte más amplia de lo que es la lisandro la lince peda ahora vamos a ver un poquito donde están ahí venidos estudiantes del INAH acompañar también han venido este de otros personajes otros estudiantes de otras escuelas así que vamos a ir a dar un poquito parece que hay una banda de unas bandas ahí de estudiantes y unas cacheporristas vamos a ver cómo está el panorama y también que puedan apreciar lo que es la parte interior de la lisandro un recuerdo yo sé que muchos van a querer ver esto vamos a tratar de tirarlo también a través del facebook del internet de canal 9 así es que vamos a seguir viendo más de esto 2 2 2 2 3 2 4